Quiero abrazarte con mis labios, quiero besarte con mi voz Quiero llevarte de la mano por un camino parado Ver tu sonrisa enamorada, como desnuda tu sentir Es un afán que tiene mi alma, con tantas ganas de vivir Son tantas ganas de ti Cada mañana llega con tu luz, cada rincón se impregna de tu olor De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor Cada mañana llega con tu luz, cada rincón se impregna de tu olor De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor Tan tembloroso y asustado, igual que un nuevo pretendiente Mi corazón latea que a un lado, habla por mi no te miente Te ofrece un sol grande y radiante, te pinta un cielo azul sin gris Te juro que desde este instante, solo sabré hacerte feliz Son tantas ganas de ti Cada mañana llega con tu luz, cada rincón se impregna de tu olor De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor Cada mañana llega con tu luz, cada rincón se impregna de tu olor De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor Que es tan grande que no cabe, en el bote del olvido Un amor bien protegido, contra tormentas y huracanes Cada mañana llega con tu luz, el brillo de tus ojos lindos Tu corazón rincón se llena de tu olor Es que yo solo quiero estar contigo, contigo amor Cada mañana llega con tu luz, y tenerte, besarte, amarte De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor De tus entrañas un sueño floreció, el fruto de este amor